En la pendiente longitudinal de una pista de un aeropuerto también debemos tener en cuenta la visibilidad, o sea, esto que significa que dos puntos situados sobre la pista a una altura determinada en este caso en la letra de clave A, o sea en aeropuertos con aviones más estrechos uno y medio, B2 y CDF tres metros deberían verse por lo menos a una distancia de media pista, esto la letra de clave A es porque una avioneta vas más abajo sentado y en un avión obviamente vas más alto, con lo cual esto lo que está hecho es para impedir que un avión que empiece a arrancar por aquí y que haya habido un error de control de vuelo no tenga otro aquí y no lo vea, vale entonces hay unos cambios de pendiente longitudinal que hay que en la pista que además de respetar la otra condición tienen que respetar que esta visibilidad se hace trazando la recta y viendo se interfiere, por otro lado también si no hay calle de rodaje paralela tiene que haber una línea de mira sin obstrucciones porque los aviones van a hacer el backtrack, van a volver hacia atrás por la pista y si hay pistas que se intersectan no vamos a entrar más en detalle pero se define un rombo, está definido en anexo catorce también con unas dimensiones donde A es menor o igual de doscientos veinticinco B, bueno aquí pone las dimensiones y hay que irse al anexo catorce para garantizar que en esta zona hay visibilidad dentro de todos los puntos por si va a haber una intersección va a haber un cruce de pista el que esté utilizando la otra pista que lo vea. Bien, con esto terminamos este apartado.